Se llevó a cabo un magnicidio en grado de frustración contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Las razones, posiblemente económicas. Sabemos que existe un censo automotor que busca normalizar el uso de la gasolina y frenar el contrabando de extracción hacia Colombia. Otra razón podría ser el anclaje del Bolívar al Petro, que permite que su valor no sea el del dólar paralelo, que se impone en las casas de cambio ilegales en la frontera con Colombia y los portales web que operan desde Miami. También podemos señalar que el presidente Maduro indicó que gracias al nuevo polo monetario se le dará un duro golpe a las mafias que extraen grandes sumas de efectivo para revenderlo. O la promoción de un sistema de precios acordados que haría inviable la obtención de productos y bienes a bajo costo en Venezuela para el contrabando hacia Cúcuta. Entonces nos preguntamos, ¿le conviene a estas mafias que el gobierno venezolano tome medidas que las combata?